Señor Señor Sakai, uníos a mí. La historia de Gosaku os espera. ¿Gosaku? Habladme de él. Cómo no, mi señor. Hace dos siglos y medio, Tsushima vivió aterrorizada por los bandidos de la mano roja de Akashima. En aquella época, un granjero de nombre Gosaku oyó al espíritu de un samurái difunto llamándole. Halló el cuerpo, ataviado con una radiante armadura. Azorado por su belleza, Gosaku la afanó. Poco después, la mano roja alcanzó el hogar de Gosaku. A sabiendas de que los granjeros lo perderían todo, si nadie desafiaba a los bandidos, Gosaku se calzó la armadura del samurái. Los bandidos cargaron. El brazo de Gosaku temblaba del miedo. Se había resignado a morir. Mas la armadura repelía un ataque tras otro y Gosaku no vaciló. Los apabullados bandidos retrocedían, trastabillándose. Una cabalística tranquilidad invadió el cuerpo y la mente de Gosaku. Conmovido por su valentía, el espíritu del samurái guió su hoja. Poco después, Gosaku había sajado al último bandido y la mano roja desapareció para siempre. Pasaron los años y con la muerte de Gosaku, los granjeros salvaguardaron la armadura. Cada familia conserva una llave del candado. Ahora que el terror vuelve a atenazar la isla, los granjeros de Tsushima afirman haber visto a Gosaku en una colina en busca de un magno guerrero que proteja nuestras granjas. La armadura sigue confinada. Y ahora los mongoles van a la zaga, al asalto de granjas en busca de las llaves. ¿Qué granjas guardan las llaves? Aoi, Ijima, Kuta, Košimitsu, Ohama y Yagata. Si dais con las llaves, dicen que la armadura está en una cima de Akashima. Los mongoles jamás se harán con ella. De eso no me cabe duda, mi señor. La armadura se harán con la la mano. Los mongoles jamás se harán con la artículos공es, para las llaves, los granjas de Aceh Gracias por ver el video.